Gracias y paz les sea multiplicada en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Públicamente le agradezco al Dr. Moller por su ministerio, por su amistad y bondad. Estoy agradecido con él y con Dan Dumas por la invitación. Es grato tener amistad con personas que afirman la centralidad de la exposición de la Palabra de Dios. Ya dicho esto, quiero entrar en el tema. Tome su copia de la Biblia, acompáñeme al Libro de Efesios. Estaremos alejados de las parábolas en esta mañana. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3. Elevaremos una oración para luego escuchar la lectura de la Palabra y luego hablaré sobre lo que ya ha dicho en su Santa Palabra. Te damos gracias, Señor, por tu santidad. Tú eres completamente diferente a lo que has creado en la tierra. Confesamos que como criaturas no somos santas. Por naturaleza que somos hijos de la ira. Por tu gracia y misericordia nos has salvado. Nos has resucitado con Cristo sentándonos con Él. Te damos alabanzas por esos regalos maravillosos de gracia. Gracias por este tiempo y por el tiempo maravilloso de estudiar tu Palabra. Por favor, abre nuestros corazones y ojos para que podamos contemplar las cosas maravillosas de tu Palabra. Sé nuestro Maestro. Guíanos a la verdad. Causa que crezcamos en el gran conocimiento de Cristo Jesús en el cual oramos. Amén. Una de las dinámicas de la exposición consecutiva como ministro es la división de textos mientras trabaja en un libro o pasaje semana a semana. Personalmente, he estado predicando el libro de Efesios. Llegué al final del capítulo 3 algunas semanas atrás y me debatí si debía tomar la oración que está en los versículos 14 al 21 como una temática completa, pero finalmente me decidí a enfocarme en la oración y un mensaje y luego volví a enfocarme en la doxología de los versículos 20 y 21 por sí mismos. Y la verdad es que he tenido un banquete sobre este pasaje de doxología por al menos dos semanas y quiero que ponga su atención a Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según al poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es una ocasión, el magnífico Barnes House se levantó en el púlpito de la iglesia décima, iglesia bautista de Filadelfia y sorprendió la congregación anunciando que la oración no cambia nada. Ciertamente, él no dijo esta frase simplemente por el efecto que iba a tener. Barnes House dijo esta frase para matizar que Dios es el que cambia las cosas y no la oración. La oración funciona a causa del poder soberano de nuestro poderoso Dios, no por las palabras que digamos o las palabras que reclamemos o la fe que expresemos. La vivencia cristiana debe siempre fluir de la verdad cristiana. Entonces, quiero afirmar esta mañana que alguien no aprende a orar estudiando la oración. Alguien aprende a orar estudiando al Dios que responde la oración. Este es el mensaje de la doxología en Efesios capítulo 3, 20 al 21. En el libro de Efesios, Pablo deja dos reportes de oración. Hay una oración pidiendo por entendimiento en el capítulo 1, versículos 15 al 23. Y luego hay una oración pidiendo por fortaleza en Efesios 3, 14, 21. Nuestro texto es la conclusión de esta oración pidiendo por fortaleza. Comienza con el versículo 14 y la invocación evidente. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. El 16 declara la petición principal. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder de su espíritu en el hombre interior. Los versículos 17 y 19 declaran los beneficios espirituales. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cementados en el amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. Luego está nuestro texto finalizado, una dicciología. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En modo de instrucción y de introducción, notamos que las peticiones de esta oración están incrustadas en medio de declaraciones acerca de Dios. En los versículos 14 y 15, Pablo se dirige a Dios como el Padre de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Y en el versículo 20, adora a Dios como aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Eso nos recuerda que una oración verdadera siempre es saturada y centrada en Dios. Usted simplemente no puede orar sin tener la confianza que Dios quiere oír y que es capaz de responder la oración. Entonces, ustedes deben comenzar sus oraciones invocando la grandeza de Dios y deben terminar sus oraciones exaltando y adorando la grandeza de Dios. Hay momentos que nuestras oraciones quedan cortas porque llegamos al amén muy rápido. La oración no se acaba cuando termina de listar sus peticiones. La oración termina una vez que acaba con alabanza al Dios quien responde la oración. Salmo 50, 15 Invoca mi nombre en el día de la angustia. Yo te liberaré y tú me honrarás. La meta de la oración no es la respuesta que reciba. El propósito de la oración es la gloria de Dios. Repito, el propósito de la oración es la gloria de Dios. Y en esta doxología Pablo hace dos grandes declaraciones acerca del Dios quien responde a la oración. Una en el versículo 20 y la otra en el versículo 21. Primero en el versículo 20 Pablo dice que Dios es capaz de responder sus oraciones más grandes las más grandes y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y aquel que es más poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos. Según el poder que obra en nosotros este versículo es una afirmación de la omnipotencia de Dios declara que Él tiene el poder sobre todo el mundo creado. Jeremías 32, 27 Yo soy el Señor el Dios de toda carne ¿Habrá algo imposible para mí? Jeremías 32, 17 Ah, Señor Dios ciertamente Tú hiciste los cielos y la tierra con Tu gran poder y con Tu brazo extendido no hay nada imposible para Ti En Lucas 1, 37 el ángel le dice a María ¿Cómo iba a dar a luz a un hijo cuando no había sido tocada por un hombre? ¿La respuesta? Porque ninguna cosa será imposible para Dios Y en Lucas 18, 27 Jesús mismo afirma que lo imposible para los hombres es posible para Dios Nuestro Dios es omnipotente y vemos en el versículo 20, 21 como es Él el que trabaja para quienes están en Cristo Jesús Primero en el 21 declara que su poder es infinitamente superior al nuestro Esta declaración en el 21 es una que habla sobre el carácter y la grandeza de nuestro Dios pero Él no llama a Dios por su nombre Él describe a Dios por el trabajo dinámico de su soberano poder Él dice y aquel que es poderoso para ser poderoso poderoso la capacidad de actuar de acuerdo a su propia voluntad una cosa es tener buenos planes intenciones nobles y grandes expectativas y otra cosa es ser capaz de llevar a cabo lo que se desea Este es nuestro Dios no solamente puede hablar también lo puede hacer Dios es capaz Hechos 20, 32 Pablo le dice a los ancianos de Efeso ahora les encomiendo a Dios y la palabra de su gracia que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados Segunda de Corintios 9, 8 y Dios dice puede hacer que toda gracia abunde entre ustedes a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abunde para toda buena obra Judas 24 y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría nuestro Dios es poderoso para ser pero Pablo sigue diciendo que el poder de Dios no es solo ceremonial teórico o hipotético Dios es capaz de hacer cosas con su poder que es capaz Dios de hacer y aquel que es poderoso para ser todo mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos amamos lo que dice Efesios por lo que dice acerca del poder de Dios pero creo que hay una declaración más profunda acerca de la bondad de Dios Dios es un Dios de poder omnipotente que hará con ese poder Pablo dice aquí en el versículo 20 que él hará lo que usted le pida afirma que Dios quiere oír responder a las oraciones Mateo 7 7 pidan y se les dará busquen y hallará llamen y se les abrirá Dios quiere y puede responder a las oraciones pero que con las necesidades ocultas las cargas pesadas secretas problemas cuestiones calladas que no sabemos articular o expresar o verbalizar Pablo dice que él no es solamente poderoso para hacer lo que usted pide él es capaz de hacer lo que entendemos el Dios que es omnipotente también es omnisciente lo sabe todo y este Dios lo sabe todo es capaz de hacer por usted lo que su corazón no puede ni articular salmo 37 4 pon tu delicia en el Señor y él te dará las peticiones de tu corazón Dios es poderoso para hacer lo que le pide lo que entiende pero ¿cuánto? él puede hacerlo todo Andy Robertson comenta aquí que no hay aspiraciones muy grandes para Dios no hay nada muy difícil para Dios no hay una carga que él no pueda levantar no hay puerta la que él no pueda abrir no hay enemigo que él no pueda derrotar no hay necesidad que él no pueda suplir no hay problema que no pueda solucionar no hay enfermedad que no pueda sanar no hay pecado que no pueda perdonar él es poderoso para hacer lo que pide y lo que entiende y hermanos Dios es tan poderoso que no tiene que estresarse sudar o esforzarse para hacerlo él puede hacer mucho más en abundancia lo que le pida o piense tal y como lo aprendí este versículo cuando era niño aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente los académicos llaman esto la superlativa Pablo aquí está utilizando el lenguaje para describir el poder infinito de Dios para realizar sus peticiones más profundas sus deseos más íntimos y sus expectivas más altas este es el Dios que adoramos este es el Dios que servimos este debe ser el Dios que predicamos debemos ser personas que declaran lo que Dios es capaz de hacer por lo que le pidamos Dios puede salvar hombres inconversos y convertirlos en líderes espirituales del hogar Dios puede reparar una pareja destruida y luego darle su ministerio para que ayuden a otras parejas destruidas Dios puede rescatar a un hijo perdido y levantarlo para que predique él es capaz de hacer mucho más de lo que le pida o piense sea es una palabra de ánimo cualquiera que se encuentre aquí en una situación difícil en el ministerio segunda de crónicas 25 nos cuenta la historia de Amasías rey de judá quien reinó por 29 años y segunda de crónicas 25 resume su reinado diciendo Amamías hizo lo correcto ante los ojos del señor aunque no de todo corazón tremendo epitafio aparentemente en toda su vida lo que más deseaba su corazón era ganar fuerza militar así que reunió 300 mil hombres en judá quienes superarían y supieran manejar una espada y la lanza pero eso no era suficiente para Amasías él fue también Israel y contrató 100 mil soldados de Israel pagando por sus servicios 100 talentos de plata antes de ir a la batalla Dios envió a un profeta anónimo con un ultimátum dijo si vas a la batalla con esos soldados de Israel caerás delante de tus enemigos pero si simplemente confías en mí yo venceré a tu enemigo después de escuchar ese ultimátum en segunda de crónicas 25 9 documenta la respuesta de Amasías y su respuesta fue esta y que con el dinero que ya gasten esos soldados en otras palabras dijo yo ya pagué por los soldados no me van a devolver el dinero pero en el versículo 9 el hombre de Dios responde el Señor tiene mucho más que darle eso hermanos míos por eso no hay nadie como nuestro Dios Él es digno de nuestra devoción de nuestra confianza terca y de su rendición incondicional sea lo que le cueste para hacer la voluntad de Dios el Señor tiene mucho más que darle que eso antes de seguir adelante deje anotar de que en esta afirmación hay buenas noticias para los creyentes pero malas noticias para los no creyentes las buenas noticias son malas noticias Dios que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos es por eso que es central entender esto tenga cuidado de pedirle a Dios que sea parte de su vida Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que le pide o entiende Dios Dios santo y nosotros no y un día tendremos que rendirle cuentas de cómo vivimos nuestras vidas y Dios es poderoso para adaptarse y apartarse de su vida por mucho tiempo eternamente y nuestra única esperanza es correr a la luz y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo cuya sangre y justicia nos salva de la ira de Dios que viene para el inconverso la ira de Dios será más abundantemente de lo que se imaginan o entienden y la esperanza del creyente es que este poder omnipotente de Dios trabaja a favor nuestro y eso es precisamente lo que habla el versículo 20b Pablo dice que el poder de Dios no está solamente infinitamente lejos sino que está activamente trabajando dentro de nosotros creo que esta parte B es inclusive más maravillosa que la parte A del versículo aquí hay como un juego de palabras la palabra poderoso para ser al principio del versículo se relaciona con la palabra poderoso al final del versículo el Dios que es poderoso para ser trabaja dentro de nosotros en esta oración Pablo ora en el versículo 16 que de acuerdo a las riquezas de la gloria de Dios Dios le otorgue fortaleza en su espíritu en su hombre interior como puede Pablo pedir tal cosa en esta oración porque el Dios que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos está trabajando dentro de nosotros somos gente débil pero Pablo dice que el poder para resistir la tentación de vivir en obediencia y en fidelidad está disponible para aquellos quienes han confiado en la sangre y la justicia de Jesucristo en la salvación pero más que eso les dice que no tienen que esperar como un poder caiga del cielo el poder de Dios ya está obrando al segundo que confesamos en Cristo Jesús inmediatamente permanentemente y completamente Dios el Espíritu Santo tiene su residencia en nosotros cada creyente es un beneficiario de lo que Luis Patterson llamó la presencia activa del rey dador de vida Dios vive adentro y su poder está disponible cuánto poder es el poder de acuerdo a no solamente poder saliendo de pero si uno de acuerdo a una celebridad entra a un restaurante y al dejar deja una propina de mil dólares este se cree que ha dado mucho pero no es lo mismo que un millonario dejando una propina de mil dólares pero en la última semana leía acerca de un ejecutivo dueño de un equipo de fútbol americano el cual donó 100 millones de dólares para la investigación de la enfermedad ebola él simplemente no estaba dando de sí estaba dando de acuerdo a y así es como Dios le da fortaleza a quienes confían en él para hacer su voluntad no solamente de sí pero de acuerdo a sí cuando conseguiré esto la pregunta inmediatamente fue cómo se soluciona esto porque usted en realidad no se siente fuerte a veces pero el texto no promete que usted se sentirá fuerte aún cuando usted no lo sienta el poder de Dios trabajando dentro del creyente sigue siendo real y disponible y suficiente en relación a este poder que trabaja dentro de nosotros Charles Phillips comenta que es tan sutil como la formación de una gota del rocío mañanero tan imperceptible como el crecimiento de un árbol pero tan imponente como el trono de Dios Dios dará fortaleza cuando la fortaleza sea necesaria no se preocupe si no se siente fuerte creo que esta es la idea que nos sintamos dependientes a Dios entre más fuerte nos sintamos más autosuficiente nos volvemos pero entre más débiles nos sintamos más nos sostendremos de Dios le agradezco a Dios por esos testigos en la audiencia Pablo dijo que tenía un aguijón en la carne que lo debilitaba y oraba para que Dios se lo quitara segunda de Corintios 12 pero Dios le dijo que no porque su gracia era suficiente y su poder es perfeccionado en la debilidad hay cosas que Dios le ha llamado a hacer que si esperas a sentirse con ganas para hacerlo nunca jamás lo hará pero si usted se levanta y hace lo que Dios manda aun cuando sus sentimientos tienen que esperar para alcanzarlo si usted obedece la voluntad de Dios él le dará la fortaleza que usted necesita porque el mandamiento de Dios es el despliegue de Dios muy bien eso es suficiente para entrar en adoración a Dios pero el pasaje no termina ahí de hecho usted ha fallado en ver el punto del pasaje si se detiene el versículo 20 el punto del versículo 20 no es declarado sino hasta el versículo 21 note la frase paralela que enlazan los dos el 20 y aquel que es poderoso 21 a él sea la gloria esta es la segunda declaración versículo 20 Dios es capaz de hacer de responder sus oraciones más grandes versículo 21 Dios es digno para recibir su adoración más sincera y máxima como debe usted responder a ese Dios que es poderoso para ser de acuerdo al poder que está trabajando dentro de nosotros el versículo 21 dice a él sea la gloria la gloria de Dios es escrita en dos formas esa la gloria intrínseca de Dios es decir Dios es glorioso porque él es Dios Efesios 1 17 lo llama el padre de la gloria la gloria es mucho más que solo un atributo de Dios es la suma de todas sus perfecciones divinas es el peso pesado de su carácter divino es la luz cegadora de su presencia santa Dios es glorioso porque Dios es Dios pero también esta gloria está la gloria atribuida de Dios la cual es nuestra respuesta la revelación propia de lo que Dios es de eso se trata precisamente el versículo 21 cómo debemos responder al hecho de que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que le pedimos o entendemos a Él sea la gloria lo repito hermanos el propósito de la oración es la gloria de Dios D.A. Carson formuló una pregunta importante acerca de cómo debíamos probar el corazón de nuestras oraciones él pregunta ¿se ha convertido Dios tan central a nuestros deseos y por ende a nuestras oraciones a tal punto que no podemos imaginarnos fácilmente pedir por nada sin antes conscientemente desear que la respuesta le traiga la gloria a Dios ¿qué significa darle la gloria a Dios? Pablo dice que solo glorifiquemos a Dios cuando una persona recibe un premio se dirige al podio y acepta el premio con una lista de personas para agradecerles a quienes le ayudaron a llegar donde está y no quieren olvidar a nadie y se aseguran de que nombren a todos pero Pablo dice que cuando obtenga una respuesta a su oración no hay una lista de personas para agradecer solo hay una persona que merece la alabanza él dice que la gloria merece ir a él y no a ellos John W. Stor reafirma esto al decir el poder viene de él la gloria tiene que ir a él porque cree que Dios nos salvó como cree que Dios nos bendice porque cree que Dios nos usa para que nuestros nombres sean grandes absolutamente no Salmo 115 versículo 1 no a nosotros señor no a nosotros sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia y por tu fidelidad Isaías 6 3 santo 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 es el señor de los ejércitos llena está toda la tierra con su gloria 1 Corintios 10 21 bueno entonces ya sea que coman que beban o que hagan cualquier cosa háganlo todo para la gloria de Dios glorifique a Dios solamente glorifica sea Dios en la iglesia a él sea solo la gloria en la iglesia glorificado sea Dios él dice en la iglesia una de las frases más relevantes a eso se encuentra en Efesios capítulo 3 me atrevo a decir que no hay un versículo más claro sobre la iglesia que este aquí en el versículo 21 a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos amén todas las doxologías en el nuevo testamento se dirigen a la iglesia esta es la única doxología que incluye la iglesia Dios no solamente quiere la gloria desde la iglesia pero también a él sea la gloria en la iglesia la iglesia no es un mal necesario algunos sugieren que la iglesia se pudiera interponer en la gloria de Dios pero Pablo dice que a él sea la gloria en la iglesia esa es una declaración sobre el poder de Dios descrita en el versículo 20 salmo 8 4 5 digo que es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides sin embargo lo has hecho como menor que los ángeles y lo coloran de gloria y majestad así Dios nos hizo pero el pecado nos dañó no es así Romanos 2 3 23 por cuando todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios ese somos tú y yo todos somos incapaces pecadores por naturaleza hijos de la ira pero la gracia de Dios nos ha salvado nos ha dado vida nos ha levantado nos ha sentado con Cristo tanto que la Biblia dice en Efesios 1 18 mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza en su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos ciertamente Dios es digno para ser glorificado en la iglesia la cuestión siempre debe estar en que si el mundo gira o mira a la iglesia podrán ver la gloria de Dios no exalte el predicador no exalte las sillas de la congregación predique el evangelio a pleno con libertad y verá que la promesa se hace realidad cuando Dios dice yo atraigo los hombres a mí glorifique solo a Dios glorifique sea Dios glorificado sea Dios en la iglesia y glorificado sea Dios en Cristo Jesús en la iglesia en Cristo Jesús y claramente Pablo no está diciendo que la iglesia es igual a Cristo pero si nos recuerda que si se deshonra la iglesia también se deshonra a Cristo Él es la cabeza y nosotros el cuerpo Él es nuestro Señor y nosotros sus discípulos Él es el maestro y nosotros sus siervos Él es el novio y nosotros la novia Él es el pastor y nosotros las ovejas las dos están inextricablemente unidos amigos no pueden tener una perspectiva sublime de Cristo y una perspectiva pobre de la iglesia al mismo tiempo pero claramente la prioridad está en Cristo la gloria de Cristo no puede estar en la iglesia si la iglesia no está en Cristo Jesús la gloria la gloria de Dios es mucho más que doctrina es una persona la gloria de Dios tiene un nombre tiene un rostro tiene huellas digitales Juan dijo y el verbo se hizo carne vivió en nosotros y nosotros contemplamos su gloria su gloria la del hijo unigénito del padre lleno de gracia de verdad Jesús es la expresión viva de la gloria de Dios la encarnación de Jesucristo es la gloria de Dios puesta en exhibición hacia el mundo y no solo está en esta vida pero también en la muerte Juan 12 27 28 ahora mi alma se ha angustiado y que diré padre salvame de esta hora pero para esto he llegado a esta hora padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo esa es la oración de Jesús padre glorifícate aun cuando estaba preparado para morir por nuestras almas él lo hizo para glorificar al a través salvarden nuestros pecados según de corintios 4 6 pues dios que dijo de la siniebla resplandecerá la luz él es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de dios en el rostro de cristo glorificado sea solo dios glorificado sea en la iglesia glorificado sea en cristo jesús y luego dice que glorificado sea por siempre de hecho dice que hay dos periodos en los cuales dios debe ser glorificado lo ve primero en todas las generaciones en la historia a través de todas las generaciones en todo tiempo dios debe ser glorificado pero luego se mueve de tiempo a la eternidad no solamente en todas las generaciones pero por los siglos de los siglos por siempre cuando ya hayamos estado allí por diez mil años con dios resplandeciendo con como nuestro sol sin días menos cantando dios alabanzas por siempre no podemos orar bien si no tenemos una visión clara del dios quien responde las oraciones pablo declara que este dios es poderoso para responder sus peticiones más grandes este dios es digno para recibir sus adoraciones más grandes usted lo debe glorificar cuando esté solo en la iglesia en cristo jesús y por los siglos de los siglos que más se puede decir un momento si hay una palabra más que se puede decir amén es una palabra de confirmación habla sobre seguridad de estar de acuerdo de hacer una afirmación es una palabra bíblica que se refiere a la adoración no le responde solamente aplaudiendo usted no aplaude por una persona que se sube al escenario si no conoce la verdad dios tiene que ser afirmada y ser afirma diciendo amén que así sea así es demuéstralo esa es una manera excelente de terminar la declaración de dios hermanos míos no se alegran que lo que comienza diciendo que es capaz de hacer no termina diciendo quizás de pronto posiblemente ojalá vamos a ver él dice amén aquel que es poderoso a él sea la gloria amén ahora ahora me dirijo a la cruz donde mi salvador murió donde por pureza de pecado imploro allí en mi corazón es donde la sangre fue aplicada gloria a su nombre a este hombre que la cruz salvó cristo vivificado me invadió allí en la cruz donde me tomó gloria sea su nombre gloria sea su nombre o fuente preciosa que nos salvó del pecado estoy tan pleno del poder entrar allí jesús salva y me de siempre limpiar gloria sea su nombre ven a esta fuente tan rica y dulce tome su alma pobre a los pies del salvador sumérgete hoy y te suplirá por todo gloria a su nombre amén padre en el nombre de jesús te damos gloria por ser el dios que escucha la oración gracias porque eres poderoso para responder las peticiones más grandes y afirmamos que tú eres digno para recibir la adoración máxima hoy y para siempre sean esas palabras trayendo consuelo algún estudiante pastor misionero quien le cuesta la obediencia difícil el caminar desconsolante los retos difíciles ayúdanos a dar con confianza que tú eres poderoso para darnos fortaleza para vivir las enseñanzas de nuestra fe y seamos orando con firmeza y con confianza con reverencia con alegría y persistentemente no para nuestros propios medios o fines sino para que tu nombre sea glorificado por siempre en el evangelio de nuestro señor jesucristo oramos amén y